El ascenso Nacen en la fuerza de gravedad Nacen en el alma De un hombre extasiado Ante lo que ha podido apreciar Y eso es Ahora grabe un montón de churrasca Y la corte boca de San Pedro En Spade Ah Al Suena La Música ¡Gracias! 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 Es muy difícil un acarreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!